Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. La delincuencia no respeta edad ni sexo y prueba de esto fue la evidencia que consiguieron los vecinos del fraccionamiento Castelo Diamante cuando descubrieron que el ladrón y su cómplice que saquearon una casa iban acompañados de un menor de edad. La grabación ocurrida a las 13 horas del pasado miércoles muestra cómo un hombre vestido con pantalón negro, camisa, tenis y un portafolio ingresa un fraccionamiento con un menor caminando de la mano. También se aprecia cómo el hombre de camisa rosa escala por la vivienda a la segunda planta y luego ingresa por una de las ventanas de la fachada. Mientras esto sucede, el cómplice del ladrón se queda en la cochera del domicilio esperando con el pequeño, no mayor de tres años de edad, a que les abra la puerta principal de la casa. Hasta que se tenga una sentencia judicial firme, el exdirector de la policía de Manuel Doblado, Alejandro Alaniz Muñoz, podrá ser investigado administrativamente. Así lo declaró el alcalde Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, quien agregó que el exfuncionario pidió licencia sin gozo de sueldo. El pasado 21 de mayo elementos de la policía federal detuvieron a Alaniz Muñoz en flagrancia cuando tenía secuestradas a dos mujeres de 23 y 18 años en el municipio de León. Incluso en aquel momento se identificó como director de seguridad pública de Manuel Doblado. Al momento, el extitular de la dependencia de Manuel Doblado sigue el proceso en prisión preventiva. Este verano, el Forum Cultural tendrá una gran variedad de actividades pensadas para todo tipo de públicos y todo tipo de corrientes artísticas, que incluyen conciertos sinfónicos y por primera vez un espacio de ciclo de cine. Esto inició desde el 5 de julio con el programa de conciertos de orquestas infantiles y juveniles de la sala principal del Teatro Bicentenario. También se contará con cursos de verano para niños y niñas de 7 a 13 años y otro para adolescentes. Habrá tres conciertos al aire libre sin costo como parte del programa permanente Noches en los Jardines del Forum. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y mantente informado a través de ZonaFranca.mx. A las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque con Bania Jaramillo.